Sanctuario de Codés Sanctuario de Codés Iremos a Sanctuario de Codés Oye, Sanctuario de Codés, hemos quedado Pero me parece un poco mucho y... Puede mucho, eh Bueno, vamos a arrancar ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo el mundo entero? ¿Cómo vas, señor bomba, cómo vas? ¿Cómo vas, señor bomba, cómo vas? Como el mundo entero Vamos a poner un poco de fuerza antes de coger los brazos Vamos a echar un bocadito Un buen día, se está quedando El momento lleno de nieve Mucha gente estará esquiando hoy Bueno, vamos a recuperar fuerzas Bueno, vamos a poner un poco de fuerza 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 Aiko, Aiko, make it on the beach 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 Hay una parada por aquí para poner fuerzas y ver por donde vamos a ir. Creo que vamos a coger caminar hacia la derecha, ¿a dónde? Quiero tener que parar arriba y bajar hacia arriba. Para subir a suelo, se conoce. Vamos a ver si lo tomamos. Bien, hasta ahora vamos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ¿no? Buenas mañanas, el barrio, el sol, los ascensos, los bajos por Baragota y el accedido completado. Yo no quiero que me pueda contarles que va a estar listo en el mar y el mar. Let me go, let me go, let me go, let me go.